Visitarnos o enviarnos un solo sitio de amistad a través de Facebook A través de Adolescencia de Nahuala Así que, señores, gracias Con eso vamos a continuar ¡Viene más música! ¡Veis! ¡Veis! Desde abajo Que calma Día me derramivo Que no camino Y con lugar Está siempre conmigo Aunque eres un hombre Aunque eres alma de un niño aunque en el edad su amistad siempre es el hijo y el abrigo recuerdo que juntos pasamos juntos momentos que uno cambiese por fuente que fueran los tres es un corazón una casa de puertas abiertas no eres un hambre demasiado en horas inciertas no es un silencio es un otro todo es lo que te digo pero es bueno así sentir que yo te voy dar a mi hijo no preciso ni decir todo es lo que te digo pero es pero es bueno así sentir que yo te voy a mi hijo no 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 lo siempre más cierto en horas dicientas yo preciso y decir todo eso que te digo me resuelva sin sentir que yo tengo gran amigo yo preciso y decir todo eso que te digo me resuelva sin sentir que yo tengo gran amigo me resuelva sin sentir me resuelva sin sentir me resuelva sin sentir me resuelva sin estar me resuelva sin sentir me resuelva sin sentir